Buenos días, amiguitos. Hoy vamos a practicar nuestra nueva letra, la letra Ñ. La letra Ñ mayúscula, Ñ minúscula. La letra Ñ de Ñantú. La letra Ñ de Ñ. Y la Ñ suena Ñ. Repitan conmigo. Ñ. Una vez más. Ñ. La Ñ suena Ñ. La Ñ suena Ñ. Ñ, 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 Ñ. La Ñ suena Ñ. Ñ, 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 Pero hay palabras también que tienen la letra Ñ incluida. Ñ como en piña. La Ñ es incluida en la palabra piña. Ñ como en leña. La Ñ está incluida en la palabra leña. Ñ como en moño. La Ñ está incluida en la palabra moño. Ñ como en piñata. La Ñ está incluida en la palabra piñata. Ñ como en ñandú. La palabra ñandú empieza con la letra Ñ. Ñ como en niña. Mire qué bonita está esta niña. Pero la Ñ está incluida en la palabra niña. Ñ como en araña. La Ñ forma parte de la palabra araña. Ñ como en montaña. Ñ como en montaña. y la vemos una vez más. La Ñ está incluida en la palabra piñata. La Ñ forma parte de la palabra araña. La Ñ forma parte de la palabra caña. Caña de pescar. y la Ñ es empieza con la palabra ñandú. 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 La Ñ forma parte de la palabra.